El tren más rápido del mundo. Un nuevo tren bala flotante capaz de alcanzar velocidades de 600 kilómetros por hora está a un paso de la realidad en China. Estos nuevos trenes se basan en tecnología de levitación magnética. Lo que les permite desplazarse por un colchón de aire activado magnéticamente, evitando así el uso de ruedas que hagan contacto con el riel, lo que reduce el desgaste y la fricción. China ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de tecnología Maglev. Su primer sistema comercial entró en operación en 2002 y contempla un tramo de 30 kilómetros, donde ha logrado alcanzar velocidades de hasta 431 kilómetros por hora, siendo a día de hoy el sistema comercial Maglev más rápido del mundo. A pesar de los sorprendentes 600 kilómetros por hora que alcanzará el nuevo Maglev chino, el récord mundial de velocidad lo tiene Japón con 603 kilómetros por hora, los cuales alcanzó en 2015 durante una prueba en una vía experimental. Por su parte China, tiene pensado empezar con la producción comercial de su Maglev de 600 kilómetros por hora en 2021. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡No a ver la atención! ¡ До hab 2机! ¡Mucho7, 20, 305 kilómetros por hora en 2019! ¡No a ver la atención!